señor jorge después de este tutorial bueno estoy pegado con los moscú ya porque yo encuentro que los mods son de las mejores guayas de terraria después del juego vanila obviamente oh shit pero me encantaría que arreglemos tu problema del no a mí también pero tiene que ser tiene que ser hueá de hueá de mucha basura en el pc y de algún ventilador tapado o algo así ya comencé el streaming lo que fue el chiste también me encantaría limpiar mi computador sí sí lo voy a decir al bastión que me venga a ayudar hueá yo cacho que le voy a decir como como es ingeniero en computaciones el culiao entonces sí hueón es seco si de hecho él me armó el computador era de él era de él pues no pero lo rearmó con las piezas del mío y de él me alegro así es onda creo que le puso el proce mío y el disco duro con las otras cuestiones de él eso sí la 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 los mds no me gustan mucho hueón encuentro que son muy complicados somos juegos hueá de costumbre por la envidia por la envidia por la envidia pero porque complicados es que caché que la envidia tiene una hueá para poder optimizar los juegos a la calidad de tu computador no cierto sí ya pues el amd tiene eso pero son caleta de opciones sí sí no como se llama esto estaba pensando en los procesadores envidia no en el no 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 la tarjeta gráfica sí sí no ya envíenme el mundo mi rey tengo cero tengo literal cero experiencia con tarjetas de vídeo amd aún así también hueón y aquí la no igual insisto que la normales o sea que la normal y quieres tú normal o md no pero insisto que la envidia encuentre mejores que la tarjeta md te tengo conectado cuando aparece el cuadro azul es que estés conectado estoy invisible en steam ahí estás conectado me perdonas buena gente del chat de twitch cómo estamos así es que déjame poner el chat mis padres me dieron la vida y por eso me arqué la gana de vivirla jajaja que lindo hueón me encanta su tarjeta md pasó asado a lo vivo hola carlos otro sapo gamer hola carlos luego hola otro sapo descubrí que me gustan los sapitos hueón son los mejores animales del mundo eh te invito por loco sí yo me me sapo que veo en instagram lo comparto a ver saludos de carlos sebas gorr 8890 ¿cómo están guacho? el Watt44F salúdame buena perrita ¿cómo estamos? buenos los cabros ¿cómo están el día de hoy? ¿cómo se encuentran encontrándose? 101 espectadores de la nada maravilloso empezamos hace 3 minutos gotslider infierno dijo llegó el debuff bro ¿me permiten? voy a ir a poner esta cosa en twitch ya van a limpiar los lentes mientras perrito ya que están un poquito cochinos pero eso me encantaría limpiar el PC igual si bueno si yo yo desencuelvo con un soplado jasa debería haber una web de limpiados fácil de computador sería un buen negocio yo lo compraría hay una espera buena cabros Buena Pauli, hubo A ver, espera, antes me dejo un poquito el chat Y después sigo conversando contigo ¿Qué hiciste con el 10% de la AFP? Me compré el telé completo No me alcanzó para nada más Exmacedante Soy miembro de tu canal Bueno, a mí me lo depositaron 420 lucas ¿Cuánto? 420 lucas Oh, gastro No, mejor no No, bueno, tengo que ir al doctor Me encantaría Pero tengo que ir con la señora Rombos al médico Tengo que ir al oftalmólogo y al dentista Te encantaría Y con lo que sobre me voy a comprar la camarita Que van a ser como 100.000 pesos Así que ahí vamos a tener dual cámara y vamos a poder jugar los dos Supongo, espera, exmacedante Hola Carlos, saludeme por favor, eres el mejor de Twitch y YouTube Aquí eres lindo, guacho Salúdeme cualquiera, hola Simón Carlos, ¿me puedo unir? No, no puedes Esta serie es exclusiva para los tres ¿Cuándo crees que salga la T-Modulator para la 1.4? Es una buena pregunta, nunca he pensado eso El otro sapo que me ha donado 5 cheevers Dijo, soy miembro de tu canal ¿Soy miembro de tu canal? Una pregunta, what? Supongo que sí ¿O no? No tengo idea Carlos, ¿por qué no hacen el eventito del Dios Antorcha? Porque no está para el T-Modulator, guacho El T-Modulator corre en la 1.3.5 Y el Dios Antorcha la pusieron en la 1.4 ¿Estamos jugando con mods? Espera, espera, espera Matías, uno, dos, dos, uno, tres, uno, tres Saludos, Carlos, ¿me saludas? Y puso un montón de corazancitos El secuestrador, salúdeme Buena, Katsu, ¿cómo estamos? El God, ahora rompe el Terraria ¡Dos gol perros, saludos! Ya, continúa Ahora te toca romper el Terraria Loco, ayer cuando te fuiste Loco, rompí muy brígido el juego Me tiré unos bugs brígidos ¿Se te había invitado? ¿Te cracheó? No me cracheó suprosivamente Pero me caí del mundo No me ha llegado ningún mensajito, carleto Espera, no te encuentro ¿Qué? Pero yo sí te veo conectado A ver, ¿cómo me conecto? Ah, ¿entraste al juego? Sí, sí, ahí me invitas tú, por favor Sí, sí, pero no te veo conectado al juego Es que te vi en la lista de conectados Y no en la de gente jugando Pa, ¿cuándo habrá colaboración con VLOSR? ¡I'm here! Loco, tus minions son tan asquerosos Tengo tripo, oye ¿Cuándo habrá colaboración con el VLOSR? Con el Blosser Es que yo no hago colaboraciones No lo sé Mira, mira Hola, Blosser Games ¿Qué pasó? Ah, ya Calma, calma, calma Te voy a llevar a donde A donde hice como una pseudo-arenita de farmeo Así como muy pseudo Ya, él les voy a mostrar una pseudo-arenita de farmeo Sí, y saqué titanio y alcanza mi tril Para poder sacar otro pico Por si acá sí Espérate que llegue Y te tele-renfuerza de mí, ¿ya? Ya, de nuevo No, sí Why the fuck not Streamen Policomarcan Quería poner una historia en Instagram Está bien, mi Ray Dele nomás Hay un elemental de tierra acá Conchitumare, está arriba mío Conchitumare, me va a matar Ah, eso ya hay que hacerle un forado Para que la wea Oh, mierda, unicor Carlos, ¿podéis venir para acá para que me ayude? Ah, tiro ¿Dónde estás, Jorge? Una pregunta No tengo idea Me van a matar Oh, puesta en timbo rozado O alguno Ah, cierto Cuidado, cuidado, cuidado Dale color Te hay más de mitad de vida Es un elemental de tierra, weón Me quita gambas Gamba 20 por acá Y aparte unicor Dale color, conchitumare, sí Pues dale color Pues weón No había fijado que tenía Estaba tan tapado en lava acá Luego Jorge tenía razón Luego Jorge tenía razón La cosa de la lava Con la caída de lava Por... ¿Cómo se llama? Cuando es decoración Y cuando es lava real Se nota muy poco a veces ¿Cómo, cómo así? Mira acá Weón, está tapado en monos A esto me refería Con que era una buena parte Para farmear armas de la... Almas de la noche, eh Mira acá, por ejemplo Esto es lava real Pues no es la lava que cae de forma... Ah, no, ah, cierto Cierto, cierto, cierto Sí, ahora entiendo Weón, aquí tú deberías prevalecer Brígidamente con tus minions Donde habría, sí Porque ahora quiero hacer una cabinita Mira, mira la cantidad de almas de la noche, weón Lo que había ido a mí Ah, ya, oh Se me hubieran buggeado mis minions ¿Cómo? Mira, mira, ¿qué es eso? Dicor, spear Lanza Dicor Arma de robo Oh What, what, what Fallé O, okay Ya fue de mí, sobra Es que lo que había movido Realmente que tenía Hubo un tiempo en que dije Ya, sé que estoy puro Dando la cacha Voy a decirle al Mira que Que sale su Pterraria Y cuando salió Por fin Él no podía Estaba ocupado Porque tenía que Mierda O sea, tenía que streamear En sus Streams ¿Cómo se llaman? Patrocinados Ah, ya, sí, sí, sí Nosotros, ¿por qué no tenemos de eso? ¿Cuándo vamos a tener de eso, Carlos? Algún día Dejamos los corazones, por watch Oh, con chuto Weón me hacen poquito de daño Estas cuestiones Les bajaron el daño ¿Tenían los icores? Loco, creo que estábamos muy acostumbrados al modo maestro Cuando jugamos Chucha, otro weón El hit No, weón Si acuerdas de que el experto también Hacían como su rampa de daño Hay otro perforador Loco, el objeto del lore Del perforador Hace que No invoquen esas cosas Que no se invoquen las cosas del perforador Para que no las invoquemos por error Uy, slimes Uy, armas, 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 armas ¿Buenas? No sé Revísala Loco, la que era buena Espera, ¿esto es de rojo o melee? Esto es melee ¿Mis? Qué lindo Y la otra También tiene que ser de melee Porque era un machete Sí, sí, pero Pareciera no tirar nada No Invoca piedras que caen desde el cielo Cuando golpea enemigos Y el Jorge No tengo idea Le dije que era 7 Y no he entrado Pero aún no estamos grabando Eso sí Sí, ya se quedó lo mismo ¿Y un poco otro perforador? Tetín Esperate Tetínca que drene la lava primero Ya, mejor Ya, drenándose Se va a demorar como 3 siglos Pero no importa Creo que Espérame, espérame acá Voy a dejar basura Y voy a ver si es que alcanza Para hacernos un pico de titanio Porque igual saqué un resto ¿Para qué el de titanio? ¿No lo necesitamos para sacar otra web? Sí, pero más adelante Ah, es que Como ya es posible Eh, como quieras Creo que A ver Espera, espera Primero podemos hacer la forja Aunque sí La forja de titanio ya tenemos Ya la tenemos Ah, lul Nice ¿Está ahí? Aló, aló Buena Jorge, ¿cómo estáis? Buena, cabrón Perdón la devora Tenemos 55 barros de titanio, Carlos Está rico Ya vamos a hacer una picota de titanio Ya, bueno Sí, no tenías razón, Efe Hay que hacerla Ya, bueno, sí, no tenías razón, Efe Había que hacerla Había que hacerla Es que Me acordaba que era para poder picar un mineral Que era más adelante Pero creí que era Lo estaba confundiendo con uno Que viene después de plantera Nada que ver Era para picar la criotita Ya, le voy a hacer una... Oh, no Ya, Jorge, cuando... Avísame cuando te invite Sí, sí Este mes Ya Oh, wait Light y esto es una titanio ¿Tú tenís Picacha, Carlos? Sí O sea, no Picacha Sino que Güeya de Ricalco Es que no sé si el Jorge Tiene picota Tengo la de Ricalco Pero no sé si el Jorge Tiene de Cobalto De otra güeya Quiero abrir más acá también Hay un juego de los Peaky Blinders Ok, a ver ¿Qué? No sé, Steve Me recomendó Hola güeya mala Calmado, calado Estoy viendo Este es un juego que veo O no Oye güeya en esta cuestión Con la... ¿Cómo se llama con la... Con la... Con la hueá del Rogue Cargada Hace mierda los monos Es que tengo dos... Me dieron dos armas de Rogue Y ahí hay otra botada Buena, los cargados Es tuyo Hola Loco, fíjate Terrible rico Derrite la piedra Sí, es Arid Altar Ah, un invocador del Destructor Carlos Lamio Oh También me dio un invocador De la Tormenta de Arena Buena No Oh Fuck Puta, a tus minions le pegaron Por la chucha Creo Oh, güeya me he quitado Gamba esta mierda Jorge, te necesitamos No, güeya, en serio Me voy a morir con chito Mario Hola, Jorge, ¿cómo estás? Te dicen en el chat Bien Ah ¿Un cafecito, Jorge? Un cafe con leche Te voy a subir un poco Yo tengo un cafecito Con crema, güeya Te voy a subir un poco Un pedazo de hierrea Enrico mirando al pobre ¿Por qué, güeya? Jorge, la crema culiá Te cuesta 200 pesos, güeya La leche es más cara Concha de tu madre Tira, güeya, la crema cuesta loco Güeya, ¿pero qué crema comís tú, güeya? ¿Por qué se invocó otro? Ay, me estáis diciendo a mí, güeya Y vos comís cremas de Luka, güeya Yo como crema de 200 pesos Güeya, la crema de 200 pesos no existe ¿Quería aguantar? Ya, me... Tres patas la raja Chute Ya, cuatro patas la raja con chito Ya, seis mejor, güeya Ya, nueve y un... ¿Cómo loco? Ya, acá la invita Ya, 25 y una chupa de pico Tengo que asegurarme, güeya De completo palabra ¿Quiere te invito, Jorge? Te invito No, mentira, Jorge No existe la guaya de 200 Así que te debo diez patas ¡Uh! ¡Uh! Sí lo vi Tres cremas de 200 Dice el caso ¡Jajaja! ¡Ah! ¡Cicle! ¡Jajaja! ¡Me quedan tres güeyas todas cagadas por la chucha! F, vos te quedaste cuando lo... ¿Cómo se llama en este lado de mierda? ¡Sente ya! Cuando lo senté, valían 100 pesos, güeya Ahí te quedaste Ahí te quedaste con chetumare Ahí te quedaste chetumare Ahí te quedaste chuchetumare ¿Qué vas, chotumare? Ya, oh, Carlos, no puedo creer que haya dicho eso Qué buen maordinario ¡Jajaja! ¡Jajaja! Espérate, Carlos, voy para allá ¡Jajaja! ¡Hola! ¡Hola! ¡Es vuelto! ¡Jajaja! ¡Te has huido! ¡Ah, cierto! ¡Yo estaba... yo estaba... yo estaba... yo estaba... yo estaba... aquí en... 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 rosar... En... en... rosar... ¡Ah ya! ¡Qué weón! ¿Qué mierda me está pegando? No se que me estaba pegando. Hay unas cosas de piedra ahí arriba. Ah, era de este culiado, ya, si, si. Primero voy a derretir a esta weá. Ya, a ver, mira... Esto es de melee. Recuerda que es Jorge Rango. Si. Esto es un arma de rango que encontré, me lo dio el Mimic. Ah, no tengo... Es una pistola de dardos. Ah, esa es buena. Ya tengo. No, no. Dardos. Tu cuestión es un rifle de asalto. A ver. No tengo dardos de más. Hay otro Mimico. ¡Jorge, ten cuidado! F, ayuda, Jorge. Chucha. Estaba acá al lado mío, no había que echao. Estoy disparando a Jorge. Uh, que un chito mal. Me toca esta weá y me mata. He llegado. Literal. Jorge Salome, por favor. ¡Hola! Tengo gamba ahí. Carlos, aleja todo de mí, por favor. Que estoy picando esta weá importante. Para el futuro de este mundo. Dale. Si quiero sacar esta weá para que no spawnen de esas gorgonas de mierda, weón. Gorgonas. No, le rega para acá mi rey. No, no, no. Es que... Es que yo me enojo. No tengo idea de esta. ¡No! No, te vas a seguir. No, concha de tu madre. Sí, 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 sí. Oh, ¿por qué volví a ir a la casa? ¿Porque te moriste? No, no, no. 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 No, no. No, no. No. Hay que decir el nombre, así no me cachan cuándo es para alguien y cuándo no. Ah, chura. Pero le hizo mensaje. Jorge streamers. ¿Por qué estás picando tanto? El F quiere dejar limpio esto de acá para que no salgan górgonas. Medusas. Vamos a demorar como 5 años en sacar esta muralla, weán. ¿Por qué lo hiciste aquí, F? Eh, porque era el lugar que estaba más cerca a la casa con el... Porque como unos pasos atrás estaba sonando la música del Crimson. Y esta era como la parte más abierta que había, así tampoco hice mucho como para abrir esta weá. Eh, ya. Jorge, ¿tienes algún martillo? Eh, sí. Acuerda que lo vendí. No, te vi el mío. Fue el cagazo de los cagazos. No, te vi ese. Intentando botarlo. Porque esa cosa se puede sonar. No prometo nada. Pero, bueno, ya. Bueno, igual tengo calidad de almas de la noche. Sí, tengo como 30 y ahora tengo. Tengo 3. Recuerda que podemos hacer el truco del rey slime aquí. El truco. El truco. Truco TK. Ay, que era buena esa página, weán. Los trucos del GTA San Andrés. En los cyber. Uy, yo siempre tuve una hojita de guayerno escrito. Yo también, weán. Yo lo metí en disquete esa weá. Lo corté el día de hoy. Me acuerdo del truco de la arma San Andrés. No, yo no me acuerdo ni en Cuba, no. No, yo tampoco, ni cagando. Yo jugaba en Play, no jugaba en computador. No, yo también jugaba en Play. El R1, R2, L1, R2, cuadrado, X, círculo, triángulo. ¿Al auto volador? No, no, el de la arma. El de la arma. Me da azul. A mí me gusta el auto volador. Más que loco. No, eso nunca me lo aprendí. Y el de la bazooka. Lo único que me aprendí fue el de la arma 3, creo que era. No me acuerdo si era cuadrado, X, círculo, triángulo o era en el D-pad. Era izquierda, abajo, derecha, arriba. Loco, te cuento algo. ¿Qué pasó? Una gran parte de la gente que te ve seguramente jamás ha jugado a Play Doh. Pero todo el mundo jugaba San Andrés. Bueno, sí, pero no Play Doh. No. Estamos viejos. La cago, weón. ¿Tenemos un cuarto de silo, Carlos? Para de silo a esa weá, por favor. Hemos estado vivos por mucho tiempo. Demasiado. No, lo que dice el F iba a que faltaban 15 para los 40 y cerrar la weón. Sí. Sí, qué rabia. ¿Por qué, weón? Pero si es bacán ser viejo. Qué rabia. Podéis hablar como si supierais lo que estáis hablando, no teniendo idea de la weón. Sí, la gente te ha escuchado. Y los niños van a creer porque somos mayores. Sí, weón. Tienes un privilegio ser viejo. Aparte me gustan las canas de mí, weón. Tengo un fetiche con las canas. Chuta. Pero de los hombres. Yo soy web Blade. Y yo soy you. Game Blade 2. Chuta. Buena sapo. Me dijiste sapo uno de los seguidores. Carlos, ¿cómo te atreves? Sí, te llamas sapo gamer. Sapito. Me gustan los sapitos, weón. Muy bueno. El dulce y los animales. Weón, los sapitos eran lo mejor. Cuando costaban 50 pesos, obviamente no cuando costaban 300. No, weón, eran malos. Weón, eran la raja. Es que a mí siempre me han gustado esos dulces culiados que tienen como ese cereal. O por ejemplo, el InkCat también. No, weón. No, es que el InkCat es la build copia del KitKat. Easy to catch. Ya, ese me gusta, weón. Y el KitKat, el KitKat no me gusta, weón. Me gusta el InkCat, me gusta la build copia. Kit versus Kat versus Kit versus Kat. Qué bueno opening de esa, weón. No me gustaba la serie, pero el opening era bueno. Sí. La apertura. Carlos, detente. La gente de verdad va a empezar a pensar que el Tai Chato de la vida. ¿Y te acordás de esas galletitas que eran cuadrados, co-doblea, bañados en una weón blanca? ¿Quién no las venden? No, berrito. Bueno, no me acuerdo cómo se llamaban. ¡Jorge, te cubro por detrás, Jorge! ¿Por qué dejaron de vender esa weón? Hermano, tómate una poción, Tai, que te cagáis encima. Puta la wea por la chucha, weón. Me pague otra de esas weas de cofres culiados. Hermano, la cantidad de enemigos que hay aquí creo que ya no necesitamos más almas de la noche por la vida. Hablan del dulce de chocolate de un sapo o guarana. El dulce de chocolate de sapo. El sapito. Costa Kid. ¡Ah! Ya, sí, 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 me acuerdo. Qué wea más buena, weón. Espera, te lo voy a googlear. ¿Sabéis las galletas que me gustaban? Que eran las raja, me gustaban esas galletas de limón, weón. Aunque tenían crema. Esas que a nadie le gustaban, a mí me gustaban, weón. Se llamaban Oblates, ahí está. Oblates. Las Oblates. ¿Por qué no te traían las Oblates, Jorge? Oh, las redondites también eran buenas, weón. Redondites. Un weón zorrón estaba haciendo galletas. Oye, no me escuchas mal. Oye, si le ponemos Oblates a la... Un ingeniero comercial de la Católica, ahí, subjuntos. Jajajaja. Oh, me escuchas mal. Pues a Guaya no las vende, p***. No, guanchetumare, me voy a morir. Guaya no hay mucho... ¡No! ¡El Mimic! ¡Lo va a pegar! ¡No! A ver, creo que voy a ir a ayudar a Efe. Me subió el Weapon Profesency. Profesency. ¡Mierda! Jale, guále, guále, guále. A ver, también había unos galletitos en el lugar que eran comodibles. P*** que apareció el Mimic, weón, y el perforador, conchetumare. ¿Por qué está tan brijo este lugar? ¿Ustedes en otro stream? No sé, pero me encanta, weón. Oh, conchetumare. Estoy en otro streamer. Estoy en un stream donde estamos hablando de comida. Nosotros estamos en un streamer en el que nos están haciendo pico todo el rato. Al menos a mí. No sé si entiendo los mamuts. ¿Cuáles son los mamuts? ¿Cuáles son los mamuts? ¿Cuáles son los mamuts? ¿No los cacho eso, weón? La primera vez que escucho los mamuts. El único dulce argentino que venden acá son el pico. El pico dulce. Ya, Jorge, ¿por qué te reí? Este es mi primer intento de salir en el canal de Carlos Pichula. ¿Por qué se llama? ¡No! Oh, Glyder, gracias por los 245 cheers. ¡Oh, my God! Dijo, este es el primer intento. Este es mi primer intento de salir en el canal de Carlos. ¡Pero guacho aún no empiezo a grabar! ¡No! Dijo Pichula. Sí, lo dijo. ¿Pero guacho aún no empiezo a grabar? Sí, lo dijo. No estoy grabando. Aún no estoy grabando. Es que iba a esperar a Jorge y vamos a empezar de forma un poco más formal en un ratito más. ¿Cuándo estemos...? Sí, hace como 20 minutos. Es que estabas hablando de comida, vos, con los cabros. Igual estabas haciendo un poco de espacio en el disco duro porque cuando me fijé tenía como 50 GB disponibles. Y los videos pesaban como 40. ¡Glyder, perdón! Oh, tengo el micrófono de alto. Estroleado. Oh, puchita. Oh, weón, quiero una armadura. Quiero una armadura. Me quiero hacer una weá. Espérate. ¡Mierda! Siempre tiene la opción de donar de nuevo. Pruis malita. ¡Ah! ¡Ah! Y esta es la que le... Oh, ya. Perfecto, ya. Me voy a hacer el casco entonces. Carlos, me falta matar a una concha. Buena. Oh. Buena. Loco de sarnadura. Eh, no es mala. Ya no importa. Eh, buenas, cabros. ¿Cómo estamos? El Mr. Carlos al habla. ¿Cómo se llama esto? Oh, un saludo al... Glider que lo acaba de trolear. Tareir Ebrígido. Y donó plata y... Quiso salir en el video, pero... No estaba grabando. Ya. Ahora sí. Empecé a grabar y empecé el capítulo del día de hoy. Bueno, claro. Mr. Carlos al habla. Ahora tenéis que poner otra foto. ¿No? No. Puxa. Solo yo. Solo yo. Solo tú, pero el otro día lo dije. Así que me diste poder, weón. Sí. ¿Y vos hiciste una foto, weón? Una foto por video. No más, no menos. Ya, ok. Me parece. Me parece un buen trato. ¿Qué pasa si ponéis dos? Te cobran más. Te cobran más. Te cobran. Te cobran. Vienen los weones de recaudación de impuestos. Se ponen... Se ponen aún más sospechosos. Solo decir. Del modo. Quiero ir al océano. Mierda. Sapito, si sale... XDDDD Cusanos. Culeado. Que cretamos el video. Tenemos que matar a los jefes mecánicos, weón. No, no. A Krygen antes de... Tengo una llave, eh. ¿Viene Krygen? ¿Antes? Sí, sí. Krygen viene antes de los jefes mecánicos. Ah, maravilloso. ¿Me acompañan en sacar concha? Eh... Vamos, Jorge. Que tengo que matar a la concha, weón. Vamos. Esperemos que... Veamos si nos mata esta vez o no. Pucha, Carlos. Me da ganas de las pociones que nos dieron en el farmeo de los mímicos, weón. Tengo riesgo. Me quedan puras callampas, weón. ¿Te puedo dar la descienda? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! La chucha, weón. Bueno, vas a llegar con vida. Vas a llegar con vida completa acá. Recuerda curarte. ¿Es seguro de eso? Recuerda curarte. Recuerda curarte. Recuerda curarte. Voy. Ven, no. ¡Glade! Espera. ¡Wow! Espera. Donación por cada stream del calamity hasta que lo completen. ¡Viva Cristo Rey! Increíble. Chris Glider donó 510 cheers. No, este... El amigo está poniendo el miembro idil sobre la mesa. Increíble. Y el... Leonardo... Leonardo el... Leonardo elol... Donó otros 45. Dijo el Glider. Donación por cada stream del calamity hasta que lo completen. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡No! ¡No te voy a atar! ¡Me voy a atar por el M.D. Cristo. ¡Gualdad! ¡Siempre me paso! Esas imágenes de... No, no... Esas imágenes de Ferfis musculoso. ¡Viva Cristo Rey! Son tan guay. He llegado. Rito, ¿cómo estáis? ¿Viene tú? Deja un chanchito por si alguien quiere guardar su plata o alguna wea antes de irse a morir Ya weón, ahora podemos dejar la wea llena de mierda Vamos Espérate, yo puedo ubicar un poquito más rápido ahora Para hacer una arenita para traer a la concha culián Una arenita Detiste esa referencia porque estamos bajo el agua Che tu madre ¿Gusanín o weón Carlos, tus liendres se comen a los enemigos acá weón? Está bien Ya vamos a minar un poquito ¿Por qué no se van a buscar una concha mientras? ¿Por qué no se van a conseguir una concha? Bueno, no está fácil ¿De qué estamos hablando? Ya Ya ¡Echazo! ¡Jajajajajaja! Ja 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 ja! El Blocer hará el sábado Una serie Puedes entrar en su serie Si quiera un rato Buen día fui a la psicóloga también Me dijeron que... Ja, perdón Me voy a decir una wea pesada Pero pa qué ¡Ma bien, po weón! Oh, lag, 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 lag Ahí está, no, no, ya, ahí se ha arreglado O no, sí, ahí se arregló Oye, si la concha sale del agua, ¿se enoja? ¿Los dos días se enojó o no? ¿Se enoja la concha cuando no está mojado o no? ¡Basta! Oh, Jorge, ¿qué te pasa? ¿Por qué, güey? ¿Qué? ¿Es un stream familiar? ¿Hay niños viendo? ¿De Cristo Rey? Oh, lag, gracias por el sub Gracias, perrito, perdón ¿Emocionaste a Efe? ¿Emocionaste a Efe? Es muy difícil No, la verdad es que no Soy una persona, güey Soy una persona Vivimos una ciudad Soy un ser humano ¿Encontraron la concha, no? No, no quiere salir No sale Efe, no es tan fácil La he buscado por 25 años Ya 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 Puta, la güeya, Carlos, ¿no? Son conchetomales Bueno, ¿y cómo cuando se explica la güeya? Sí, güeyón Para que parezca, por favor Para que parezca, por favor Para que parezca, por favor No, 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 no No, 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 no Yo tengo una de las chicas, güeyón Conchetomales Me persigo en la solitaria ¿Quién? Ufff 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 Güeyón Tengo a conchetomales Tengo 85 güeyones aquí AAAAAAAH ¿Qué? AAAAAH AAAAAH ¡Hola, regresa, güeyón! ¡Hola! ¡Locos no aparece! ¡Almeja no aparece! ¡Foncha! ¿Él está en modo sexo? ¿Parece? Es que modo X Oh, me están llamando por teléfono ¿Por qué tuviste ese anime de... Del tipo que reencarnaban en un mundo Que lo hacían ser una niña chica milica? No Pero lo cacho Pero no, no lo vi ¡Buena la güeya! No me tinco para nada El otro día lo vi Güeyón, bueno Bueno el anime culiao Sabes que... Yo no suelo recomendar güeya Pero este tampoco es el caso No lo vean No lo vean ¿No habrá alguna poción de spawneo de güeya o no? ¡Calmado! Pon la rechucha, ¿no, güeyón? ¿Y cómo...? ¡Ahí salió una! La he encontrado ¡Muy Jorge! He encontrado el clitoris ¡Hola! Disculpen el clitoris ¡Vamos! ¿Y dónde está el Pedro, güeyón? Güeyón, estoy... Estoy atascado, ahí está ¿Y dónde está la cuencha? ¡Ahí está, güeyón! ¡Tenís toda la razón, güeyón! ¡Tenís toda la razón! ¡Vente para acá, vente para acá, Jorge! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá, güeyón! ¡Callao, güeyón! ¡Callao, güeyón! los hueones había cachado hasta que caché increíble puto, jalaste se vaya para la casa matame concha a ver, sube y veamos si sube si, si quiero que me mate esta hueona ah, no, pero no es necesario, verdad que me voy para la casa si, we a ver, veamos si viene o, F no viene oh push ya necesitaba matar a la concha el crack el crackabilis dijo, por favor, señor Jorge enséñame a encontrar el clítoris, se arrodilla en forma de respeto ah, pero mira esto moluscos ah, lol, lol, nice what, no, oh, what espérate, las conchas no las sueltan solamente la concha grande, sino que la concha chica también sueltan conchas, tiene sentido entonces, ya 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 oril el alquimista no venderá pociones para ir a ese océanito a ese océanito no tengo idea pero bueno no tengo idea usted no sabe si el alquimista venderá pociones para ir a ese océanito pero preguntarle ¿dónde encontraron la bendición en donde salían los unicornios? a la izquierda sí, ahora vi mis manos antes de decirte, así que de verdad a la izquierda increíble el glider donó 500 cheers, texto speech me gusta oír al F hablar de conchas Leonardo donó 50 cheers el texto speech igual va a hablar ayuda mister carlos estoy en un mundo en expertos contra el mire de carne como mago ¿alguna recomendación para ganarle? pidió recomendaciones para el muro de carne siendo mago bombas eso no es mago bombas bueno ya con el puro volto y de agua nomás y era ah sí también pero si hay la clase que se hay las bombas de abeja mejor opción best opción sí, el mejor fetis ya ya ah, pero te le puedo hacer la onyx blaster a Jorge y gracias a los gliders por los 500 cheers de nuevo ah, pero necesito una shotgun ¿cómo esta hueá? perdón perrito te he interrumpido no, no, no no importa Jorge, te hago una escopeta brígida wow, me toro ay a este conchetumare también vende el boomstick increíble ya voy a ir a voy a embutirme esta hueá en la raja ahí y tengo que ir al crimson si no me equivoco pero al crimson desértico y ese queda ¿para? acá ¿cuál? espérame para allá ya ya, ya, ya ya, ya, ya la cosa que me hace falta me hace falta la poción de Zerg pero soy muy penca todavía para comprarme esa hueá a ver qué otra hueá en de aquí uno 1 Wild Life, no Puta, me hubiese gustado instalar el Wild Life mod para que Jorge viera a los venados volteados y a los pavos Michael Jackson que hay un mod culiado, weón, que está terrible piteado que añade eso pero piteado y los venados te han dado vuelta voy a ir a farmear voy a pescar para que podamos crear la vara de la discordia de mi rey denle nada más yo voy a ir a ver si es que a Jorge le voy a hacer una cosita Jorge, ¿me quería acompañar? vamos déjame teletransportarme y te voy a ir donde estoy yo eso, vamos eso, vamos ya, esta es esta ahí estoy oye, pero cálmate ¿dónde se fue el leaf? al mar de la derecha no sé si acá aparecen en estas weas que sueltan ala ¿qué no ha venido para acá? ¿qué está buscando todo esto, Efe? para hacerle el honor X-Blaster al Jorge bueno, esa wea con las balas de clorofita después derrite con el ¿cómo se llama? con el autoswing mira la cantidad de weas que hay ahí abajo, Jorge se me lagué el juego está tapado en mierda es una buena partecito para farmear dineros dinero, dinero me gusta el dinero soy dos mangrejos, me gusta la plata muy mejor que se los pongan a estas weas me acaban de hablar por Facebook y no soy yo, ¿quién es? es Sushi que Carlos, ¿por qué siempre? ¿por qué siempre? ¿por qué siempre? Jorge, Jorge, corre wea, he spawnado a la sirena ¿qué? es un jefe ¿dónde está esta conchito mare? aquí está loco, este jefe es complicado espérate, wea, morir ¿deja volver a la casa? y alguien fue ya, yo me vine para acá ¿qué me dio? me dio el corazón acuático Jorge, soy furro, Jorge soy furro, weón soy un pescado soy una sirena ya no existí pa ya no existes pa' mí, weón pero weón, mira, es hermoso alejate de mi cocheo Jorge, Jorge, mírame, weón admite que me follarías mirame, mirame mirame a los ojos y dime que no lo harías mirame weón, soy hermoso ¿qué voy a tener en la cabeza, weón? oh, es un monito un un tentaculón oh, esperate, el calo, el calo, el calo, el calo sacó el calo, weon vamos, donde chucha está al conche de mare este chuta aquí está el weón mué walnut, weón vamos, coneja, alma y homies mira, carlos, soy una sirena ¿Dónde se fueron de nuevo? No, ¿dónde están? No se ve mucho por el mapa culiado, que es una mierda, pero... Ah, sí, está enorme, güey. Ten cuidado que estamos peleando con esos cofres culiados. Con esos cofres culiados, güey. Puta, la wea era el Jorge, el único normal, el Jorge. ¡Jorge, no soy furro, Jorge! ¡Jamás! ¡Pido las pociones! Igual no más Jorge es Team Juno. ¿O un arma melee? Aquí está hablando el calo, güey. ¡Oh! ¡Jorge, mira, brillo! ¿Qué está hablando el calo, güey? ¡Mira, Jorge! Me siguen estrellas y soy una sirena, y me gustan las personas en trajes de animales. Dice que a veces inmunculan hombres. Así funcionan... Awww... Está bien, sí. Así funcionan los furros, ¿no? ¿Les gusta la gente disfrazada de animal? O los animales. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál se supone que es cuál? Claro que es furro. ¿Cuál es la diferencia entre zofilia y ser furro? No sé. Contra el gato. ¿Cómo que contra el gato? No, weón, en serio. Se supone que a las dos le gustan los animales. Pero ¿cuándo existe el límite que rompe el deseo? ¿Cómo la televesa? ¿Y qué sigue la espada que Diego el mímico? Me hace brillar. Nada más. No, brillo. Pero como un weón, un brillo bacán. ¿Y qué hace esta weón? Dice, transforma al que lo sostiene en un elemental de agua. Dice, ir debajo del agua te proporciona un buff. Un buff. Dice... Que los furros expresan libremente que quieren tirarse a un animal. Esa es la diferencia. Ah, perfecto, perfecto. Puta. ¿Estoy muy arriba o aquí también pueden aparecer los peces de caos? ¡No sé, mi rey! Jorge, ven, acompáñame a fermero a una weón. Diría que estoy muy arriba. Vamos al infierno, espérate. Vamos a ir al infierno, Jorge. ¿Qué? Creo que estoy muy arriba. Yo voy a seguir leyendo esta weón. Carlos, dile al F que se mejore la armadura con corazones de titán. ¿Cuál es la armadura de titán? Armadura de Titan Heart Metal. Se hace con monolito astral y un corazón de titán. Es una armadura de rojo. ¿Y al parecer se puede crear ahora? Aunque no estoy seguro de que con qué se hace el... ¿Cómo se consigue el monolito astral? Ni puta. Ni puta de crear carlangas. Pero el monolito astral... ¿Esto es madera? ¿De dónde empiezan a exponer estos weón? Que hay una parte del infierno que tiene... Que tiene weón para farmear al más del día. O al más de la luz. No sé, como chuche queréis llamarle. Creo que estoy muy arriba. Voy a dejar esto acá. Aquí está. Aquí era. Sí. Pero era para arriba. Aquí. 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 Yes. Ah, yes. Yes? Yes or no, yes? Preparate, Kalos. Porque en cualquier momento... ...me voy a suscribir de manera completamente. Normal. Gol. ¿Eso fue una advertencia de que te vas a suscribir? Perfecto, guacho. Gracias. Ya estoy en la parte donde... ...donde... ¿Cómo se llama esta weón? Donde estoy farmeando almas del día, de la luz de... ...de las que son bonitas y no de las que son oscuras así... ...así... 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ah, Carlos, está... ...está el recaudador de impuestos aquí. Finalmente. Dice que no te afecta, tí. Ah, puta, acá me respiro y muero. es verdad eso es lo malo que ponían weas de la na ¿qué pasó amiguito? digo al diablo we tengo el poder de Cristo Rey nada me vencerá es madera astral, increíble F ¿qué? con madera astral te puedes crear una armadura nueva de roja ¿y es linda? al parecer no estoy preguntando si es buena, estoy preguntando si es linda au averigüemos jorge wean escucho la risa de jorge wean la risa decepcionada de jorge de un hombre que ya perdió todo un hombre que se rindió en la vida jorge no lo hagas jorge no lo hagas jorge te gusta la chicha de jora, ¿qué es esa wea? a ver voy a volver jajaja no jorge no lo hagas, ¿dónde te sentaste? jajaja 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 no wean, siempre comentan eso jajaja no, no no Casi lo logras Casi lo logras Casi lo logras, pero Me gusta la gente que usa Así como insulto, peruano Así nada más Solo peruano, no peruano culeado Así peruano Como que ya te ganó la discusión Como que ya te ganó la discusión Oh la wea wea Oh la wea wea Oh la wea wea Oh loco Oh Justa la wea Por la cresta weon Está bien si Está bien ¿Cuántas almas del día de la luz De la concha de tu madre necesitamos? A ver Creo que estoy muy arriba Creo que sigo muy arriba Necesito Dark Sharks Hay la wea que de estas cagadas A ver Lo dan Ah pero esta ya Las momias Los Vile Ghoul Ah Que paso weon A lo mejor me falta poder Oh me tiraron la cabeza de medusa Uh que momento What? En volar a la farmeste Cuando estais Weeando conmigo No, cuando estabas pescando Te la pueden dar pescando ¿Se caga? No, pero mis cositos Mis homúnculos Mataron a una medusa al parecer Ah bueno Un pequeño homúnculo Un pequeño homúnculo Un pequeño homúnculo Un pequeño homúnculo Ahí Ya Esto debe ser así Espera Voy a seguir rojando Voy a seguir rojando Que estuvi? Uhhh te moriste Que estuvi tuve? Nooo O si Por que no? Oh weón Pegan Cali Estas cagadas Por la chucha Cali por que pegan tanto Estas weas Cali por la chucha Aaaaaaah George1023 Digo cheers No se suscribió Se suscribió con Twitch Prime Disculpa Se ha suscrito con Twitch Prime Buena guacho Gracias George Siiii Suscripciones Siii Suscripciones Dinero Siiii Disfrute de los emotes Disfrute del perro chistoso El perro chistoso Disfrute del perro chistoso Eso es exclusivo en este canal Es el El perro chistoso Uh weón Pensé que el puente No aguantaba la Como se llama esta wea? La presión Esta La presión No si Si Por ahi va No aguantaba como Como el muñeco del guia Buen Por un minuto Me re-urgí Chuta Yo te hago un modelo Que acabo de leer La oferta esta para ti tambien Es Cali Vamos a ver Voy a ver Con chetumare me estoy quemando Me preguntaron Bueno era mi ultimo cigarro Era mi ultimo O A ver Puedes preguntarle al F Que opina sobre la masacre Hacia el pueblo armenio De los turcos Chetumare me cago en la madre Eso es lo que opina Eso es lo que opina Eso es lo que opina Esta bastante afligido Por eso Que paso weón Jorge? Aló? No hay PTR weón Que paso weón? Si te escuchai? No pero yo lo he escuchado cortado Y parece que usted no lo he escuchado Oh por la mierda weón El Carlos murio? Carlos? Me siento... Me siento solo weón Ah ya Que como nada Que como nadie me hablaba Que como nadie me hablaba weón CTM dame un porro Y pon la voz En español Que lo que estoy haciendo yo? Que esta diciendo mi rey? Estoy transformando En episodios de anime weón Eso estoy haciendo A MP4 Que? Por que weón? Este anime es que no he visto Para verlos después? No lo vas a ver No lo vas a ver Cierto? Si Goal Ah puta este Este es de lo normalito ¿Loco andamos una paja hoy día? No yo no weón Es que como ustedes no hablan ninguno weón Y yo no se que puedo o no decir en tu... Que cosa? Que esa weón? Una tortuga de arena? Hola 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 Jorge Es que lo escucho cortado a veces man No se si ustedes me escuchan cortado también No? Es que siempre me hacen callar a mi Por que te hablan mas fuerte que todo? Perdón Me siento terriblemente Es como el buen discurso que habla fuerte y lo retan a él Cuando todos están haciendo de suerte Me siento terriblemente ofendido Por que? Por que? Bueno Solo me hacen callar a mi weón Váyanse las chuches Uy que has dado delicado No weón Fui a la psicóloga Ahí fue una sesión emocional weón y vengo para acá La primera wea que hace es hacerme callar weón Como que mi opinión no vale nada para ti Vale mucho Nicolás Acepto Ahora que acepte tu opinión es otra cosa Aaaaaaah Hay que pedir más lora tu opinión Que? Cuidado? Si 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 Pero en esta versión no Porque estamos jugando en la versión antigua Por estar modiado Si es muy picante Si es muy picante Esos fueron en mods de un pase de batalla Y después Desaparecieron Ya no sirven Ya no sirven Pero si llegan a poner aros de nuevo La gente que no contiene esos pases No lo va a poder hacer nunca Carlos ¿Aquí puedo poner aros de Terrarian? Si Problematic Aquí si puedes Si matamos Crayori ¿Aquí? ¿Ahora? ¿Por qué no me quieren darlo? Creo que tengo que bajar aún más Me dieron la serpiente de cristal Si tengo que bajar más No No Me dio un pez de Scouse No estoy bien Ya esperamos Al A tener la vara de la discorde Para cada uno O Pero si Jorge Ni siquiera la sabe usar Y yo tampoco Acuérdate No la vamos a usar ¿Entonces Me la haga yo ¿Basta? ¿O no? Si Mientras vivas tú Anda lo mismo Tú eres Mr. Carlos Nosotros no Nosotros no sacrificamos por ti Si Para que tú quedes bien ¿Caché? Como yo en el Fortnite con Jorge Ah claro 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 En el 2018 Si En el 2018 Yo era muy bueno Fuera de web era muy bueno Tenía futuro en la carrera De Fortnite La carrera de Fortnite Tenía futuro Para ser profesional ¿Dónde? Esa hueá tiene rank ¿Quedó algo? Dame un pin Si Pueblo Carlos Buena otro sapo Un tryhard Era un tryhard este loco Loco que jugaba caleta Entonces estaba en la arena Está como en Challenger del Fortnite Fuera huevo Mmmmmmm Aunque no sé si es como Si 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 está en la arena Malta o es la de reta... no me acuerdo porque si nada más era como de... Weón, que triste ¿Cuál Fortnite? ¿Qué? ¿No? Que Jorge haya abandonado su carrera No me culé Se cortó Se cortó cuando empezó a incisar No, ya mejor veo una señal weón Jorge está aquí parado, malo Jajaja Weón, ¿pero por qué dejaste tu carrera si tienes futuro? Haciéndote weón Cascando Buena Buena F, te ves de pana Me voy a consultar a los espectadores Pero si no me veo weón, soy invisible Tengo una cuestión de... para verte Hay una opción para desactivar la invisibilidad Pero conservar el tuyo Ah, ya Ah bueno Ah bueno Carlos, ¿y si te cago? No, po Ya, po Es que sería tan fácil como mantener el click dos segundos Por favor, te lo suplico, estoy acá hace dos horas Quiero alimentar a mi familia Por favor, F Ya, po No, po No te mongáis así, po No, po Ya, po F Te lo suplico, por favor, F Texto Hola, Jorge Jorge, ¿querí saber como cagarte acá en el... No jajaja Estoy queriendo bombas Nooo, yo no lo quería jajaja jajajaja nooo ya no llegué tan lejos weas ya vamonos me gusta taparme una arma aca abajo si wea ya voy jorge me destruiste oh me libraste oh wele chucha troleadisimo perro oh la luna ya luna sangrienta luna sangriente ya y nos vamos a la chucha me va a comer un tocino wea me aparece vos no se si no me escuchan o me ignoran nos escuchamos jorge ya te vas a creer te vas a creer mañana se nos va a tomar el corner carlos? si jorge es mañana wow como pasa el tiempo que cosa? no lo voy a acercar que mañana sale la temporada nueva del fornite oh osea si quiero jugar voy a tener que actualizar la chucha de jorge wea si increíble me das un beso eso me parece increíble un beso un payasito jorge jorge te gustan los payasos no me cargan los payasos pero te cargan de miedo o te cargan de que los detectas? no no me gusta el circo osea se me dice oye vamos al circo? no no diría y a fantasilandia? el mio panorama nunca vi a fantasilandia ¿te gustan los juegos extremos? no me gustan los juegos extremos tampoco alguna vez fuiste a Felicilandia y que wea te gusta chancho de mierda weon hola chucha finalmente uno queriendo hacer panorama con jorge y a este culeado no le gusta nada ¿te gustan en la playa weon? coche tu madre a nadie le gustan los payasos y a nadie le gustan esos juegos de mierda que te... no que no me gustan los payasos weon boer y el raro no me da miedo me dan me dan cuquito me dan miedo como se llama esta wea a mi no me gusta ni uno de esos juegos de como se llama esta wea a mi tampoco weon si tambien me dan miedo no me dan miedo no me gusta no no a mi te estoy diciendo a mi me dan miedo weon no me estoy hablando de mi po weon no de ti egocéntrico culiado me preguntaste a mi y yo te estoy argumentando ¿y que te gusta Jorge? ni una we este gran coche tomate weon oh lo ¿Fuiste a Felicilandia? Nunca he ido a Felicilandia Esa güeya es la copia barata de Fantasilandia Que no tenía ninguna medida de seguridad Que ponían acá en Curicó Ah, sí, pero sí, sí he ido ¿Tiene nombre esa güeya? A una se llama Felicilandia A otra se llaman, tienen otro nombre Uno dice el juego nomás Uno dice el juego nomás Uno dice el juego nomás No, pero güeyón, es literal Son los mismos güeyones con los mismos juegos Pero andan con distintos nombres Porque para mí que los güeyes Los chicos me mandan ¿Cómo se llama? ¿El Happy Land? ¿Así se llama o no? No, pero ese es el Happy Land de la cosa de los Morpo Ah, no, pero cuando chico Cuando están en el terminal de buses Esa güeya desde ahí Desde ahí Ah, de a los otaku a... A comerse A dar abrazo el gatín A dar abrazo el gatín ¿Cómo era el Happy Land, güey? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Chuta ¿Andamos agresivos hoy en día? ¿Andamos agresivos, Jorge? ¿Qué pasa? ¿Quiere hablar de alguien? Es que es porque no se escucha de repente Sí, güey No sé cuándo me escuchen cuando no Así que prefiero putear cuando sea Porque sí sé que me responden cuando lo insultan Carlos, ¿cuándo vas a hacer un stream del Five Night a Freddy? De nuevo Para trolearte Voy a sacar el grito No, voy a seguir Gracias ¿Por qué sirve, güey? Aquí andamos pesados, güeya Todos andamos pesados Tú dijiste que te gustaba la tula, güeya O que soy pesado Yo ando sensible Y Jorge ando pesado Nada, no sé, güeya Cuando formate el computador y mande bien el Terraria Para jugar cualquier otra, güeya Supreme Base En realidad, Carlos anda con paja y el alma del stream, güey Sí, güey, es verdad Carlos anda con paja, esta güeya no funciona Así es Tenemos que terminar el stream, Carlos ¿Podemos? ¿Se puede? ¿Podemos? No sé, güey, dime vos Voy a ir mi jefe Yo no soy tu jefe Voy a ir mi jefe Voy a ir mi jefe Mira, mira, mira Tú estás grabando para YouTube Yo aquí no tengo poder Ni palabra Así que en este momento Legítimamente tú eres mi jefe, güeya Así que tú mandas No, ¿cómo voy a terminar el stream ahora? Entonces anima, güeyón No, no pides tanto ¿Vos querés que hable en un stream de hablar, güey? ¿Cómo que hubo stream de hablar? Estamos jugando Estamos jugando Ah, es cierto Vean el gameplay Vean el gameplay Carlos pescando, güeya Hola, güeya Gameplay de pesca durante 3 horas seguidas ¿Podemos ir a matar al que le dijeron? Güeyón, nos dijiste hace 30 minutos a güeya Pero solo lo dijiste, güeya ¿Vamos? ¿Dónde lo matamos? ¿En la noche? ¿En el día, güeyón? ¿Tenía el invocador? ¿Qué güeya tengo que hacer? Chuta Espera Pongan BTS El Glade Dijo Pongan BTS Pongan BTS Y donó 1050 cheers Ya, Carlos Tienes que hacerlo, Carlos Sí, Carlos Nos pagaron Nos compraron Pongan, la más nueva De pucha ya Cagó tu vida ahí Pone de Dinamite Trolleado nomás Calmao, déjame poner la cuestión acá Vamos a poner esa canción de Chao, güey, chao Como así de ahí está De lo chido Es para trollear, güey ¿Qué es esta güeya? Esto es BTS Esto es BTS Halo, coche, tu madre ¿Esto es BTS o no? Espérate Conche, tu madre puso Big Time Rush Oh no Grande BTS Oh, por la chucha, güeya Esto es BTS Esto es BTS Así se llama Gracias, Glade Por el lobo Cheers Por la chucha, güeya Hasta que me soltaron El amuleto Cuidado, güey Lleva matando lobos Toda la noche Che, tu madre Ya ¿Qué pasa? La que mandé el disco Pero Jorge El copyright Ah, el copyright Te espero que estoy grabando Si por eso le dije que cago su video No puedo ¿Está en la copyright del tema de Big Time Rush? De más De más Lleva le pone copyright a todos Hasta su nombre No puedo decir su nombre sin pagar No puedo decir su nombre sin pagar Te creo Te creo Te creo Te creo Te creo Te creo Bueno, ¿por qué? ¿En qué momento va a ser de día esta güeya? Ponle la chucha No sé, quiero probar Ahora recién es de allá Mira Finalmente En el ¿Cómo se llama este lugar? Tundra Sí El Glader Pucha, me salí en medio del tema de BTS Pucha Pongan Tusa Pongan Tusa No La Tusa No No sé, güey, güey, el Carlos está grabando Sí, estoy grabando para el Steam de YouTube Que no trabajo El Max55510 Dijo, me dice miembro Buena, guacho, gracias por hacer este miembro Carlos, ¿esto es BTS? Ya, a ver Cabrón, prepárense para un jefe Eh, listo Ya El Jorge no está hablando Eh, Jorge, si No sé si me estás dando o no Pero prepárate para un jefe Vamos a ir a matar a la tundra Calma, güey, dame un segundo Calma, mate Momentos Carlos, haz la Cosmolite Ya Ya Where you go, big time Hoy se fue ¿Se fue el EFE? ¿Estoy solo? Ah, ya Aló, Jorge Aló Hola, ahora te escucho bien Te mandame mal El disco alguna vez No lo escucho a ustedes Y creo que a veces ustedes no me escuchan Así que no sé Ya me tilteo Igual, te tilteo Ah, acá Primen, por favor Perry, lo rindarrincos Se suscribió Se suscribió Buena Perry, gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Perry Y por todos los cheers que has dado estos últimos días Yo Esta de vida voy a partir Y para Glader Que también está por ahí Ah, Coca-Cola sin azul Carlos, estoy dudando de si ser Brony es broma o realidad Really Me encanta como creen Que broma Ya Es para negar la realidad Ya que podamos hacer Acabamos de llegar Vamos a matar a Cryogen el día de hoy Ya, démosle Vamos a ver ¿Dónde está el...? Mmm, ya Tenemos que ir a este lugar Con nieve Tundra A la tundra Bueno, ¿y ya? Ya Ah, ¿verdad? ¿Podemos mejorar la... Scarf? Sí, podemos mejorar la... La bufanda del... Que le dio el ojo de Cthulhu Increíble, Carlos Ah, sí, tenés razón Lo voy a hacer Lo haré Sí, lo haré Ya no alcanza para nadie más Ah, pero esta hueá es para melésimo Eh... Eh, después lo hago Dice que tiene que ver con el buff de la... Vara de la discordia La cual no tengo Así que... Por ahora no la voy a hacer La bufanda de Óscar Ah, qué vida, déjalo, ¿verdad? Bueno, Carlos se va a morir ¿Por qué? ¿What? Que el LPC a Carlos está en mitad de vida Oh... Deja que se muere, hace que un chido muere Deja que se muere Deja que se muere Ya, va a morir tarde, temprano Tiene que ser más allá Porque no sé si la puedo invocar Acá en el... Ya Este bioma moreito ¿Qué? Vamos ¿Qué? No, te estoy diciendo que ya Que vamos Ah, ya Let's go Es que le dijiste como Let's go Ya No, no, Carlos O sea, sí Te quiero, F Te quiero que le diga 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 Ya, hagamos una arena chiquitita Te estoy ayudando O así nomás No sé, como querés A ver, voy a hablar en el pará entonces también Ah, no estoy ni ahí con esa distribución Ya Envolquemosla así nomás Armado Déjame hablar un poquito Ponele voluntad Carlos Ya Y cuéntame, Jorge ¿Te está gustando el juego o no? No La verdad es que no Puchito Revio honesto No, mentira Ya, dale, dale Y que entiendo un cuarto de las cosas que pasan a mi alrededor Ya F, esa cosa que tienes tú Le bajas la defensa al jefe Así que Lo sé Usala de vez en cuando O me la podrías dar a mí Porque yo no puedo atacar Bueno Se había invocado Está a la izquierda Ah, chucha Esa guarda el escudo Pensé que era el jefe Pucha ¿Qué hueá me está pegando Por la puta que me parió? Ah, un copo de nieve Claro, tiene sentido ¡Conche tu madre! Voy a morir Morí Aquí está temprano Adiós, no tengo pociones Bueno Me le he olvidado comprar Oye, lo que me ganan esto ¿Verdad que podemos mejorar las alas? Me garantizo Oye, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo estamos? Oye, aquí estamos Oye, ¿verdad? Deberíamos ir a dejar al... ¿Cómo se llama? Al médico brujo A la jungla Para poder comprar unas alas más buenas ¿Y por qué simplemente no las hacemos, güey? Pero la ala... Si se puede O sea, sí Pero las alas de la jungla Son las mejores de ahora, creo Ah, pero yo soy distinto Pues, Carlos Decirlo antes Me voy a morir, o sea Oh, no Ah, yes ¿Dónde es el jefe? Carlos se está gritando Me está siguiendo a mí Por algún maldito motivo, güey Creo que es desagradable Este conchito Más de nuevo Uy, no lo veo Uy Es un cubo como de hielo buleado, güey Se fue, algo No, se siguió ¿Siguió el jefe a la casa? ¿Siguió el jefe a la casa? ¿Dónde está la casa? ¿Vamos a la casa? Se va a acabar en la warm pool, güey Está acá, Carlos Bueno, siguió el jefe ¿Dónde está? Me lo voy a llevar De acá Me lo voy a llevar Estoy al lado de la cumbia Hasta el cumbia Dele, meño Péngle las alas de las alas de adam te dan 80 más de vida verdad que las alas del vanila ahora dan buffo con el mod las alas del juego vanila dan buffo en el calamity expresiva voz con che tu madre me cago en la puta que me pario bueno la perra guliana cuidado esta alocado donde esta? esta loco loco? esta loco 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 bueno ahi esta la wea que buena musica wea chuta epale loco mis invocaciones no le hacen nada he llegado he llegado se volvió a curarme se volvió a curarme wean oh me pego me estas haciendo perfect carlos? no bueno creo que el arma de lf no se no entiendo cuales son los enemigos y cuales son los amigos si el arma de lf es el arma de lf es el arma de lf es el arma de lf se parece galeta a los jefes voy a morir wean otra vez con che tu madre wean oh me quepo me quepo me despido y mori quemo me quepo acuérdate carlos que tus invocaciones le hacen mas daño cuando tenis la wea la wea en la mano por eso no le haces nada no es opciona que las invocaciones no lo ataquen no no me meto y me meto al enemigo me meto al enemigo me meto dos veces no podemos morir otra vez con che tu madre wean wean esas weas que te dejan pegado oh gasté todo el gel rip voy a morir wean con che tu madre me quedé sin gel oh rip todavía esta vio no? si buena carlos wean esta terrible enajenado ese conche de tu madre si lo esta no me mori mejor que tenis que aguantar he muerto yo estoy en la casa wean yo mori dos carlos ah mira para aca a buscarme esta mejor que lo podemos lograr wean que lindo el fondo ay si me acabo de dar cuenta de una aurora boreal que? cheto madre porque me empezó a seguir a mi weon una aurora boreal? en esta parte del mundo? en esta época del año? si si ah por la mierda me quedé pegado salia un anuncio weon salia un anuncio cuando vamos a ganar al monstruo al jefe ah murio ahi termino BUENA MIERDA jajajajaja puede estar el anuncio cuando te matabas weon jajaja jajajajajajajaja suscribanse weon jajajajaja oh oh vende p.c. pos. de maná queda rico Vende el objeto para poder invocar este GIF muchas veces. Invoquémoslo de nuevo. No way. Está bien, sí. Eres una broma. ¿Alguno tiene GIF? Se lo gastaste todo. Toma, tengo harto yo. Sí, gasté Luka de GIF. Lo dejé aquí. Uuu, ¿qué tal, güey? Se lo llevo GIF. No estoy lleno. ¿Qué cosa? ¿Qué me llevo, güeyón? El gel. ¿Qué día va a dar? ¿El gel? Oh. Toma. Gracias. No me encuentro. Oh, nada, esta no es ni una, güeyón. Chuta. Pero gracias. Es que mi arma gasta mucho gel. Ya, no importa, puedo usar la otra. Oh, arma gulia mala que dio, güeyón. Oye, cabrón. ¿Dónde estáis, cabrón? ¿Qué pasó, Jorge? Ven para darte las cositas que no sé si sirven o no. Toma. Ya, y las cosas que digan range damage deberías quedárselas tú. Ya, no sé si algo de ahí sirve. Eso también. Mira, esto de acá. Toma. Es una de las alas. ¿Me la equipo? Sí, son mejores que las que tienes puestas actualmente. Porque te permiten volar más. Y te dan un buff. Dice, más 7% a todo el daño. A todo el daño. Todos los ataques melee y proyectiles infligen hielo que quema. Frostburn. Ya, bueno. Y dice que caen icicles. ¿Cómo era loba? ¿Qué era una icicle? La estalactita. La estalactita cuando vuelas. Puede hacer pedazo de arma. Pero no todavía. Verdad que había una poción que te permitía, que te daba un poco de resistencia contra el jefe. Y no la usamos. Bacán, güeyón. ¿Cómo se hace esta cagada? Ah. Fuck. A ver, ahora puedo hacer la Cosmolite. O sea... Esta güeya no da ningún arma de roje, puh. A ver. ¿O sí? No. ¿O sí lo da? No, no da nada. No, no da nada. ¡Oh, sí lo da! Tengo mala cuella nomás. Jeje. O esta es de roje. No, esta es de mágico. ¿No te dio arma de rojo, Carlos? No, Efe. Pero tengo la... Me dieron el objeto para cambiar de noche y de día a voluntad. Bueno, a ver, Ritor. Qué felicidad. Pero de esta güeya... Ya. Oye, ¿de qué sirven las barras de este conchetomare? Ahora soy admin. Una barra que no sirve para nada. Oh, esta güeya... Buena. Te podría hacer la armadura de... La armadura fría. Esta güeya es de daño, sí. La armadura de... O sea, de melee y de rango. Le sirve a Jorge. De hecho, sí. Podríamos hacerle esta armadura a Jorge. Sí, le sirve a Jorge. Vamos a la tundra de nuevo. A farmear por los malditos golems. Ya, Jorge, ahora hay un... Pero, weón, si esta cuestión la bolsa da un... Un core cada una. Es verdad, tengo uno. Ah, ya. Debería... Debería alcanzar justo. Eh... Jorge, todas las cosas que no deberías... O sea, que no tiene... Oh, se están... Los cofres están casi completamente llenos. Oh, Dios mío. Esto es increíble. Oh, no. A ver. Oh, no. Oh, sí. Oh, sí. Grande Colo Colo. Grande Colo Colo. Oh, weón. Puedo tener un accesorio extra. ¿Qué debería hacerme? Ejeje. Estoy jugando a ser tío. Chancho culi va a poner un... Jajaja. 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 Con mi Diosito no, weón. Es terrible, complicado, lo hice, creé dos de forma innecesariamente complicada, voy a venir una acá, y otra acá para mantener la simetría intacta, sketchy one, no, cinco cheers, y texto de speech cablos, estoy jugando el Killamity y ya me he visto tu guía como veinte veces y algunos jefes les, cambiaron los ataques como el gemelo Q tira fuego verde ahora tira fuego morado, increíble, gracias por los cinco cheers guacho, y si, mi guía está muy desactualizada, ya ahí tenemos espacio para unos 300 ítems más, buena berrito, buena guachito, esta cosa hace daño mágico, ya, te tincha si vamos a buscar la armadura, eh, no, espera, si mal no recuerdo, a ver, aprieta espacio, o sea, el chat, sí, ahora ahí podemos crear una armadura nueva, así, de las del mod, la de Tesla, no, 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 ojalá, pero Misa, mire, mira el chat, dice, las cuevas de hielo están cracking with free energy, etc, inglés, inglés de segundo básico, ahora va a salir un mineral nuevo, las barras, las barras frígidas, no me acuerdo si eran las barras frígidas o las barras de cryotic, porque las barras frígidas las dio el cryotic, pero, así es, sí, pero ahora creo que hay otras, ya vamos a buscarla, vamos a buscarla, vamos a armar, vamos a armar, vamos a armar, vamos a armar, vamos, vamos, dale, dale, oh, qué rico volar tan alto, y tú, y yo, F, por cierto, el cryotic tiene unas alas, sí, ya me las puse, hace horas, perfecto, ya era para confirmar, frígido, ja, 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 mmm, 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 y al final no le diste ni bola a los cabros que dijeron que hiciera la armadura de ROG, o sí, eh, no, que me dio paja hacerla, ah, muy bien, igual voy a poner en el chat, de, o sea, en el youtube, los materiales para poder crear la armadura esa, ah, había muchos tipos spameándole al F que hiciera esa, güey, sí, ya me lléjule, yo primero podría hacer solamente para ver los stats y la pongo en un maniquí, ya, hacétela y me la pasé, ah, chuta, pues ya no quiero, no mentira, ya, Jorge, ahora, I need your help, necesito tu ayuda, salva la ciudad, mettete a tu tarjeta, decredito, jajaja, ya, ven y para acá, te va a dar algo ¿Qué hacer? No sabes nada que no tengo tarjeta... Fajajaa... Coloré cuando me lo gustó el cliente hipotecario Y yo que iba a la caga ¿Me dais el corazón de titán que te acabas de llevar? Pero es mío Pero es para hacerte la armadura eventualmente Ah ya... Jorge debería usar a main para continuar a Widowmaker Seguro hablando de Overwatch Chuta Es que yo estoy jugando a otro juego No Eh... Ya no importa, espera Voy a avanzar tú No ¿Qué te vas tú? Me mató la vida, güey ¿Qué había ahí? Oh, estas cosas Me mató la vida, puchita ¿Y ahí estas güeyas de binaral nuevo se supone que aparece solamente en el hielo? Creo ¿Alguna distancia en específico? ¿O queréis que lo descubra por mí mismo? Que me embarquen un viaje de autodescubrimiento ¿Ustedes llegaste a una posión de espelar un clonco o no? Sí, tengo todo Sí, tengo todo No hay respuestas de su parte, güey Voy ¿Mía? ¿Qué? ¿Aló? ¿Hola? Jorge, creo que te equivocaste de persona No importa, güey Mira, Jorge Ok ¿Dónde hay? Adiós ¿Estoy aquí? Ya, el que estaba... Hola, sí El que estaba el... No, los dos juntitos Ya, tiene una posión amarilla Esa es para poder ver los minerales Ah, ya Quiero que hay un mineral nuevo que apareció ahora Que... ¿Qué color? Debería... No tengo idea ¿Hay un corazón ahí? Es como un color celeste Sácalo si quieres Ah, no, está muy lleno No, si está muy lleno Es que igual sirven para crear un objeto que... Un objeto Nunca... Estaba de más Nunca estaba de más tener Y el lo congelado ¿No hay un volcán? Es como un material que tengo que buscar Es como un... Es como un celeste con morado Pero ya no me acuerdo si... No me acuerdo si aparece aquí o no El lila Y de hecho, ahora que lo pienso No tengo idea si lo puedes minar Porque se puede picar con cierta picota solamente Ah, creo que vi uno en el otro video O no No estoy... Eh, no sé Es que delante había uno que no podía picar we Ah, sí Uno... ¿Qué picota tienes? No lo iba a decir pero dije... No sé... Tengo una que se llama... King Dead Rain... Rain Dead Pixie No sé qué No sé... Es roja con negro Se llama K-E-N-N A ver... Espera... No le da el primer nombre El primer nombre es... Es la Green Time Es la Green Time Ah... Ok... Es una... Es malarda... Te voy a... Voy y vuelvo... Te voy a hacer una... Picota nueva ya... TIT Si quieres, bota la que tienes actualmente y te... Quedas con esta Ya... ¿Cuál? Esta de acá... Se llama Titanium Pickaxe Debería picar más rápido que la... Que la... Que la otra que tenías... Si... Bastante más... Si... Y esa puede picar todo ahora... Excepto los minerales que están en la jungla pero... Aquí deberías poder picar todo... Que raro que no haya... Me ha parecido... Lo pille A ver... Espera... No lo saques todo... O ponlo un poquito para que Jorge vea como es... Oh... Se me acabaron... Me... Me... Me tepeo al señor Jorge... Eh... Ya bueno... Se me acabaron las posiciones de... Para temerme... No... No... Pues no veo nada... Aparezco y me caen vergasos por todos lados... Ah... ¿Este? No... Ah... ¿Cómo se llama, Efe? ¿Cómo se llamaba? Aquí está Jorge, ven... Mira... Venga, va acá mi rey... Parece como si un conchito mal hubiese agarrado cubos de hielo y lo hubiese... Puesto mal... Esta hueá que está aquí... ¿Esto? Si, esa... ¿Me lo digo yo? Si pues... Como tiene que ser pues... Uy... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama Cryonic... 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 Ore... No, no, me lo he oído yo... Ah, es re poco, güey... En todo caso... Eh... También hay uno de Slimes que pueden aparecer en el hielo que tiran ese Ore... Interesante... Puta la hueá... Puta... No... Uy... Frujita... ¿Qué le pasó a Carlito? Nada... Yo ya lo identifiqué ya... En bolas me pasé como 87 de esas hueás... Y no... No tenía idea... ¿Cuánto necesitamos, hueón? Carlito... Yo tengo 167 ya... Si quieres hacer un agujero... Y... Como el que hiciste en la... En el Crimson... Abajo... Cerca del infierno... Para poder parmear... ¿Parmear qué? Pero ahí no había una... Un bioma de... ¿Cómo se llama? De bendición... Sí... ¿Por qué no te hicieron un cuadrado? Pero... Uh... ¿Qué pasó hoy? Ya... Me rindo... Me rindo... Me rindo... Me rindo... Me volaron las rajas... Mucho burro... Mucho burro... Jajaja... Oh... Mira en la casa... Como el dama de casa... A ver calmado... Voy a depositar todo... Ah puta que la cagué... Ya pico... La buena... ¿Cuándo en directo del Payday? ¡Mañana! Quizás... Efe, mañana voy a stimear Payday... ¿O quieres stimear algo tú? No... Chumé el pico... Ya pero... ¿Quieres stimear algo o no? No... Nada... Tremea no... Un rey... Dale no... ¿Por qué no los ambos? Sí... ¿Por qué no los ambos? No... Que fuera el huevo... El horario de 7 a la tarde... Una mierda... ¿Qué te pasa? Jajaja... Podrías stimear un poquito más tarde... Un poquito más temprano... Hermoso... Sí... Yo opino lo mismo que Jorge... Pero bueno... Ya... Terminé mal el directo hasta acá... ¿El día de hoy? Eh... Calmao... Ya estoy viendo unas cuestiones... Ya bueno... ¿Para cuánto te iré mostrando la foto? Esas son las preguntas que importan... Oye... Esta es una poción... Esta es una armadura de... Un arma... De... Roj... Por si la quieres tú... Efe... Deberías... Ya que hay una de... Oh... Que hueá... Eh... Jorge... Un chido mal está pasando aquí... A ver... Jorge... Este sujeto vende un arma... ¿Este sujeto? Toma... Ahí... Esa... Y usa balas... Normales... La talla en el libro... Ay... Aquí está la hueá ya... Ah... Chuta... Esta... Sí... Aquí está la mierda... Oh... Un shield... Ya... Con esta hueá... Voy a asustar a toda la pobre... Esta hueá es lo 15... Ah... Cris... Bueno es como las famas... Dispara de 100 automáticas... 15... 8... Serían... 20... 23... Pero que es nerd... Jorge... 23... 23... Oh... Lo voy a haber calmado... Esencia... Jorge... Jorge... ¿Muteemos el F? Chico... No se va a dar cuenta... ¿Por qué? No se va a dar cuenta... Pero su voz es la mejor... Pero no se va a dar cuenta... ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? ¡No! Carlos porfa... No más temprano... Tengo internet... Desde las 7 en adelante... Porfa... No más temprano... Ya el barrio... Luego matamos al F... Aguente viejo que andaba sensible... Pucha F... Si estás ahí... Lo lamento mucho... F está ahí... Pon la tetera... ¿Qué? Pon la tetera F... Por la tetera... Efe fue también... Y comemos un pan con huevo... Pan con huevo... Mientras pelamos al Carlos... Me ha descachado que Carlos siempre... Pero siempre... Toma de vía... Cero... ¿Y qué tiene? Jorge, estoy aquí... Jorge, estoy aquí... Soy yo... ¡Soy yo, Jorge! ¡Estoy acá! ¡Chuta! El Sanca Panda se suscribió... ¿No te habías suscrito, guacho, antes? Ya... ¿En el trim pasado se suscribió? El Sanca Panda... Increible... Buena... Buena Panda... Gracias por la suscripción... Bueno... Ya... No, dijo... Mató a un... Mató a 50... Demonios... Ah... Otra vez... Otra vez... Oh, no... Esta cosa se ve en... Se ve en tu chat también... ¡Noooo! ¿Ese fue una amenaza? ¿Fue un...? Jajaja... ¿O fue un...? Una forma de... Convencerlo... Fíjate... Ambas... Ambas... Bueno, terminemos directo susurrando haciendo ASMR... Me parece... Tres Algo como trama... Así es... Suspechoso... Oye, pero... F... Si venís para acá te doy la armadura que te hice... La... Titan Heart... Titan Heart... Armor... Loco, me salta... Loco, la defensa me salta de... Almax135 se suscribió con Twitch Prime. ¡Buena guacho! ¡Gracias por la subsistencia! Están subiendo toda hora que se fue el F. Puchita. Cuando la hacen tan feliz. Por favor, vuelve, te quiero. El Sanka. No sé por qué pasa eso, pero ya van 3 meses que pasa lo mismo. Puchita Sanka. Muchísimas gracias por la suscripción. Que ayuda plata. Buenas cabros, gracias por todos los tiers y sus subs del día de hoy. Qué buen día. Gracias a ustedes vamos a poder comprar el Fall Guys para los 3. Bueno, si es que veo ese juego no me llama la atención para nada. ¿En serio? No entiendo por qué es tan popular. Sí. O sea, esa hue... Bueno, ese juego si no estamos en cuarentena no se va a hacer popular ni cagando. Ahí la dejo. Fuertes palabras. Fuertes palabras, güey. Mejor que haters. Todo porque es pobre y no lo tiene. Sí. ¡Ja, ja, ja! Ahí, ahí está. Ahí está la hueábba. Buena, Nicolás. ¿Loco یہ? Hola. Estoy farmeando mierda. Te doy el arma dura que te cago de hacer? o me la guío para mí? ¿Aloja? Es que hay gente que te jartea el juego, así como... como si juega un juego competitivo, wean. ¿Qué estás farmeando, mi rey? Toma. F se fue, wean. ¿Se fue de nuevo? ¡Oh! Es que tengo el OVS abierto, no me suena. Ya, voy a terminar el video aquí entonces. ¡Oh! Es que... 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 Hola. A ver, esta es una ramelea que tengo que comprar. ¡Oh! Manito que estetada. Lo quiero todo, venga todo. Dentro del líquido. Es que si ganas te dan coronita y puedes comprar wean más bonitas. ¡Oh! ¡Wow! Es como si te regalaran pavos. Ahí está la wean, po, wean. Es como si te regalaran pavos. Es como si te regalaran pavos. Es como si te regalaran pavos, sí. Por ganar. Mira lo wean es jugando sucio. Ya le voy a dar la... Ahí está. Lo que... Ahora. Aunque en... En el salvar el mundo te da los pavos, púscalo. Pero, eh... Bueno, ya... Nunca no regalaron. Ya. Luego ahí le di la armadura al F. Capi. Ya cabros. Creo que vamos a irnos el día de hoy. Voy a terminar el video de YouTube hasta acá. Gracias a los miembros del canal de YouTube. Vean que van a ir... Que van a ir apareciendo ahora en la pantalla. ¡En este momento! ¡En este momento! ¡Exacto! Voy a enterrar y ponerle como luces brillantes. Sí, pero ¿por qué? Fugas deliciales. Para fomentar que se suscriban. Para que se unan. Para que su nombre aparezca aquí en la pantalla junto a la... Sí, pues. Para que aparezca el nombre acá junto con toda esta gente bonita. Ya, pero con colores lindos. Con colores bonitos. Blanco y negro. Con colores bonitos y brillantes. Ya. Ya. ¡Chao YouTube! Que te haga una fiesta, te hace una fiesta. ¡Chao YouTube! Ya. Voy a ir a volver. Bueno, bueno. Nos vamos. Bueno, bueno. Acabo de despedir el video de YouTube. Bueno, bueno. Ya, y yo también. Y voy a parar el stream. Ya, mi rey. Nos vemos. Chau chau. Ya, es hora de parar. Es hora de terminar. Chau 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 ch Por favor, por favor. Por favor. Por favor. Ahora voy a parar. Yo quería matar al dragón por mis amigos. Nada más. Pucho Jorge. Ya. Tengo que hacerle gol solitario. De mierda. Uy, que bonito la torcha acá arriba. No, va a llenar la torcha. Ya. Chau gente de Twitch, nos vemos en el siguiente stream. Sería el viernes de los 3. Adiós. El viernes. Quizás no, quizás haya un descanso. De la serie por una semana. Después de esto. Después de esto, quizás necesitamos un descanso. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Chau gente de Twitch, nos vemos, bye bye.